...con Rosita Yandi, artista uruguaya que expone en la Galería del Ministerio de Transporte y Obras Públicas su nueva colección de arte en collage llamada Imaginarium. Muy bien. Imaginarium es una compilación de mis collages de los últimos dos años para esta exhibición y mucho colorido, mucha forma, mucho sarcasmo, mucho juego, mucha ironía. Una variedad interesantísima. ¿Cómo está compuesta la exposición? Mirá, es collage, collage en papel, recortes de collage. Yo ensamblo, bueno, hay dos instancias, una en donde vos elegís y recortás imágenes y otra en donde tú ensamblas y compones la obra. Pego y después todo un proceso para que quede así de bonito. ¿Y cómo fue el proceso de selección? Porque me imagino que debe haber quedado mucho afuera. O sea, quedó bastante afuera, quedó bastante afuera, pero bueno, es lo necesario y lo justo y para ellos están ellos, los curadores, que te montan la obra de acuerdo a tamaño, pastel, la paleta de color. Él te puede decir de eso, pero digo, es una compilación muy, muy equilibrada de lo que yo presenté. Y cuando miro lo que quedó en la oficina, digo, sí, tenían razón. ¿Y qué significa para vos cuando ves la exposición ya terminada? Me imagino que el fruto del trabajo de tantos años. Sí, para mí fue, esa era mi meta. Para mí fue, mi meta fue ver toda mi obra montada de una manera profesional como montan ellos, todo ensamblado con las, cuando prendieron las luces dije, ¡ah! ¡Wow! Ahí se me viste pelitos parados en los brazos y dije, ¡qué maravilla! Porque eso no lo ves vos. Vos tenés todo apilado en tu casa y después vienes acá y despliegan de esta manera. Y yo digo, ¡ah! ¡Tuyé! Hay una obra que destaca sobre el resto, que es el mural. Hablanos un poco del tiempo de trabajo que te llevó. El mural, ¿sabés qué? El mural, primero el tiempo de recorte. El tiempo de recorte enorme, el tiempo de juntar las imágenes, idear lo que hacer y después armarlo. Traerlo y continuarlo armando acá la semana antes de la exhibición. Ponéle que, si vamos a sumar en tiempo, yo creo que seis meses más o menos. Pero quedó buenísimo, quedó buenísimo. La verdad que sí. La vedette de la... Sí, sobresale. Gabriel, contanos un poco cómo han contado también con el apoyo del Ministerio para estas exposiciones. Muy importante el aporte del Ministerio a la cultura. Fíjense que el Ministerio está abocado a otra tarea, ¿no? A otra función en la sociedad. Y, sin embargo, ya llevamos 25 años consecutivos de dos salas, ¿no? La Sala 1, que está Rosita, y la Sala 2. Y es muy importante el que está Beatriz. Y, bueno, los invitó a que vengan a ver las muestras. Pero resaltar ese aporte, ¿no? De que un Ministerio que no está abocado a la cultura específicamente, resuelva tener ese granito de arena a aportar a los artistas de nuestro país. ¡Gracias!